Corrison es un corregimiento que pertenece al municipio de Río de Oro en el departamento del Cesar. Está ubicado a 30 kilómetros de Aguachica. En este lugar la concesionaria Ruta del Sol a través de su programa Iniciativas apoya proyectos productivos de personas que anteriormente trabajaban en la vía y que hoy cuentan con su propio negocio.